¡Hey! Buenas noches chavales, estamos aquí comentando en un nuevo capítulo de Assassin's Creed Unity Bueno, eh, Syndicate, perdonad, otra vez Y bueno, estamos aquí donde lo dejemos Escapando Escapando del castillo Vale, perfecto Y después se hieló hasta Nueva Orden Thorn Ha sido mi proveedor en la protección del futuro de Londres La ciudad La Orden y yo Lo apreciamos Pero solo uno Puede llevar El sudario Por este motivo disuelvo nuestro acuerdo Prometo proporcionarle un sueldo durante su vejez Pero no haré nada más Que el Padre del Entendimiento nos guíe Sí, ¿qué ocurre? La señorita Thorn ¿Qué le pasa? Lo siento, señor Está muerta ¿Y la llave? ¿Dónde está la llave? No llevaba ninguna llave encima, señor El sudario será mío Aunque tenga que ir al infierno para conseguirlo Queime la carta Vaya, parece que hemos hecho un fadar a Starric La verdad Ah, y perdonad, chavales Por no despedirme en el anterior vídeo ¿Vale? Lo siento Es que no No miro No sé por qué Tengo aquí puesto el El temporizador Y no sé por qué No lo miro O sea, es como que paso del temporizador No sé A lo mejor es porque Me está gustando demasiado el juego No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Visite a alguien A menudo Para recoger los ingresos de Vale, no me hagas tiempo a leerlo Supongo que ponía de la caja fuerte O no sé Vale Pues misión hecha Vale Lo que voy a hacer es Mejorar las habilidades de Eevee Habilidades A ver Que tenemos por aquí Vale Esta valdría 4 El tema del sigilo Bueno Compramos la del camaleón Así que ya tenemos Y la del sigilo Perfecto Vamos Nivel 7 Y vamos a continuar Con la misión De la señorita Eevee Una buena hora Y creo que ya nos quedaría Bueno, sí Quedaría las de Jacob Por hacer Que esta secuencia Ah, no Nivel sugerió 5 Pero secuencia 6 Sí Vamos a hacer un pequeño Vieja rápido Porque si no Para ir de aquí a allá Pues es como que No 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 mola ver 20 o 30 minutos De gameplay Corriendo por la ciudad No 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 vale, salto de fe como siempre magnífico este salto de fe vamos a marcar la siguiente misión que estaría aquí, una buena obra y vamos para allá pero no sin aliados, claro siempre hay que ir con aliados, con la banda, siempre para sin tener apoyo ya sea contra enemigos, contra quien venga contra la policía misma para tener apoyos siempre viene bien vale, pues ya estaremos llegando a la misión vamos allá me niego a construir un solo ómnibus para vosotros si no obedeces, Bailey habrá que hacerle una visita a tu familia déjalos en paz supongo que habrá que defenderlo, ¿no? vaya, pues sí Edward espera aquí, señor mío bueno, que lo están atacando bueno oh señor no, no, no no que he hecho ostras vamos, vamos que se lo cargan bueno, bueno, señor edward bueno, 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 que sería con permiso, muchas gracias eso es, dígame por qué le persiguen los blighters la ciudad se vino abajo después de que transporte Sataway y la compañía Miller se fueran a pique falta de un sustituto las bandas empezaron a actuar bravo, Jacob al ser el único fabricante de ómnibus de la ciudad me exigen que trabaje para ellos sé de gente que quiere formar una empresa de transportes unida como dicen en América por el pueblo y para el pueblo, ¿no? esa era nuestra intención con la London General Omnibus Company pero eso es... calma pues vamos a buscar las escrituras vamos a buscar las escrituras Vamos Vale, hemos eliminado el mastocho Perfecto ¡Pum! Anda, esta es la habilidad, ¿eh? De Ibi Vamos Con que un tirador, ¿eh? Vale, para salirte aquí, supongo que por el mismo sitio que hemos entrado Solo primeras calidades Puede comprobarlo Se está perdiendo un gran producto No nos precipitemos, ¿vale? Vale, pues ya estaría Ahora hay que devolver las escrituras a su sitio ¿Dirás, cuál es el sitio? No lo sé Pero hay que devolverlas Y para ello Lo siento, señor Pero necesito su carro He hablado con los hombres de Roth Su familia está a salvo No tengo palabras Los miembros fundadores de la London General Omnibus Company Todos hombres honrados Los Omnibus estarán listos en breve Gracias, señorita Un placer Vale, pues la mision ya estaría Perfecto Vale Y ahora iríamos a por las misiones de Jacob Jacob, Jacob, Jacob Aquí estás Y vamos a ir al viajar rápido Obviamente Completa todas las actividades de conquista En un distrito para iniciar una guerra de bandas Vale, estos son consejos que nos da el juego Nos da el propio juego Muy, no sé Muy chulis, tío La verdad Muy efectivos Podríamos decir En 1754 El templario Atayem Kenway Mató al asesino Conocido como Miko En el teatro real Ostras Esto es una cosa que no sabíamos de De Kenway En el Assassin's Creed 4 En el Black Flag Un dato curioso Mira Vamos allá Pero antes de nada Voy a marcar aquí El objetivo Que es la misión Perfecto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, me deja todo el rodaje Muchas gracias, señor Pues ya estaremos llegando a la misión Un caso de identidad Vamos allá ¡Tragedia sobre ruedas! Dame uno Aquí tiene, señor Propongo que acabemos con esta santez De preocuparnos por los desconocidos Y nos centremos en lo que Londres necesita Un liderazgo firme y trabajo duro Las únicas vías para alcanzar el éxito Los negocios mueven el mundo Ponte a trabajar Un pedazo de mal Porecillo Esta guardia no la puede pagar cualquiera Pobre señor Gretsch Y la policía no hace nada Muy lógico Una genteilla Hay más Un video Pobre club Un proyecto Ch rhetoric Chμαι Ch unav�� Chup 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 Yo Wow, chaval No Vale, ¿cómo lo hacemos? Demasiada policía aquí Demasiada policía He entrado tan a saco Que a mi banda Le han pegado la paliza Y la he destrozado en nada En cero coma Le han hecho pum 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 Venga, afuera Y solo quedaba yo A ver cómo Se puede hacer ¿Qué noticias traes? ¿Qué noticias traes? Aquí estoy Si me necesitas Te ayudaré Si tienes problemas Si tienes problemas A la esperanza Venga aquí, señor mío Venga aquí No escape, señor mío Solo le voy a hacer un par de preguntas Oiga, señor ¿Qué le he dicho? Le he dicho que venga aquí Muy bien, perfecto Jacob, soy yo Freddy Puedo ayudarlo Imagínese los titulares Ladrones atrapados en el acto Aberline Tenía razón Bien Le pondré al día El caso es que cada trimestre fiscal Se comete un robo En una sucursal distinta Sé que los ladrones Están financiados por Los mercaderes coca Gracias por el soplo, Freddy Llámeme, sargento Y lo estaré vigilando Vale Pues ya sabríamos A por quién ir Así que voy a marcar la misión Voy a ir aquí Al viaje rápido Que está aquí al lado Y vamos allá A hacer la misión Gracias por ver el video Perfecto Nuestro salto de fe de siempre Y vamos a por la misión Vale, 90 metros Voy a... Vale, me he equivocado Perdonad Inventario No Habilidades Tenemos 6 Podemos mejorar El tema del ecosistema O el tema del combate Este valdría 6 No llegaría Llegaría Oh, la podemos comprar Vale Vale, pues No sé si tenemos 6 Y tendríamos ya Todo lo del combate Hecho Pensaba que no se podía Comprar la última Pero mira, sí Sí que se puede Perfecto Perfecto Vamos para la misión La hora del té Oh, sargento Otra vez de incógnito, eh De noche Me gustan las misiones de noche Si supiera qué envío es Podría rastrear las armas Hasta dar con el propietario Excelente idea, Freddy En vez de llamar a la sargento Lo llama Freddy Aquí están los muelles ¿Dónde estarán las cajas De los kokan Para el señor Encuentra armas De contrabando De kokan Vamos allá A registrar muelles Supongo que habrá enemigos Alguien ha entrado Sin permiso Calladito ¿Dónde demonios está? ¿Dónde demonios está? Perfecto Perfecto Yo nada Investigando un poco Solo eso No, no tenéis visita Ven pa' aquí Para adentro Perfecto Vale, pues aquí no estarían las armas Pero a lo mejor estarían ahí Buenas señores Uff, tiene que doler eso Vamos Perfecto Y ahora toca esperar a que recojan las cajas Y por ahí Nos vamos a esconder aquí No querrás que las hojas de té Se hagan polvo, ¿no? Proteged estas cajas Un solo error Os costará la vida Cálmate un poco Ya te hemos oído Mejor Porque no pienso repetirlo Pero qué ganas de tomarme una pinta Maldita niebla No querrás 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 ¡Silencio! ¿Mi hermanita cree que lo he hecho todo a perder? Va a ver cómo ajusto cuentas. Vale, perfecto. Con esto parecemos Spiderman. No estaba aquí el blanco. No entiendo, no estaba ahí. No entiendo nada. Si me salía ahí, me salía en verde y ya. ¿Cómo que para ir? No entiendo. Vale, perdonad. Vamos a hacerle otra vez. Pero esta vez... bien. Pero qué ganas de tomarme una pinta. Están inquietos. Debería mantener las distancias. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Bien, vamos. Estaremos vigilando. ¡Silencio! ¡Mira la calzada! Seguro que Green está siguiendo a Evie ahora. Buena suerte. ¡Mira la calzada! Vale. 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 No, 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 no. ¡Vale, Hop! ¡Vale, Hop! ¡Vale, Hop! Vale, vamos, que lo perdemos. ¡Vale, Hop! No me digas esto demasiado lejos, en serio. ¡Vale, Hop! No me digas que se va a hacer igual, pero... Hola, ¿está listo el té para servirse? Sí. ¡Templaros. ¡Templaros! Sí, llévame con el señor Plutus. ¡Vale, Hop! ¡Vale, Hop! No me digas que va a pasar lo mismo. ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, pequeño! ¡Cálmate! ¡Perfecto! ¡En marcha! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Las armas están! El mismo procedimiento. El señor Chupeni abre la cámara, la desvalijamos y dejamos el dinero en su almacén. ¡Estad atentos! ¡Nos esperan! ¡Al banco de Inglaterra! ¡Ya! La hora del té. Vale, pues habré que hacer una misión de asesinato. Dos peniques menos. Bueno. Vale, perfecto. Bueno, chavales, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo de Assassin's Creed Syndicate y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!